Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo, espero que estéis genial con vuestros seres queridos a vuestro lado. Mirad, hoy vamos a ver una estrategia de cómo trabajo yo en CPA Marketing, una de las estrategias que hago con mi equipo, que nos da 3.000 al mes con CPA, con tráfico gratuito. Este es un tutorial para principiantes, cualquiera lo puede hacer, es muy sencillo. Pero, ojo, está preparado para público anglo. La cantidad va a disminuir en público hispano, porque los payouts no son tan altos, pero funciona exactamente igual. Y te voy a decir exactamente cómo puedes hacerlo tú desde tu casa y paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, que compartas este canal, que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y si vas en serio con el marketing CPA o afiliados, aquí arriba te voy a dejar unos enlaces para mis guías, que son para afiliados y para marketing CPA, y puedas acceder a ellas en cualquier momento. Y sin más dilación, vamos a empezar a ver cómo puedes generar hasta 3.000 euros al mes con CPA Marketing a través de tráfico gratuito. Insisto, este es un tutorial para principiantes. Lo primero que tienes que hacer es tener acceso a redes de CPA. Sin las redes de CPA no vas a tener ofertas para promover con esa estrategia. Es muy sencillo. Si ahora mismo no estás en ninguna red CPA, te voy a decir cómo puedes buscar redes y entrar. Y si ya estás dentro de tu red CPA, tienes que buscar unas cosas como te las voy a decir ahora mismo. Vamos a entrar a Offerbolt. Offerbolt es un sitio en el que nosotros podemos encontrar muchas redes y muchas ofertas. Para la estrategia de hoy, vamos a usar Surveys. Y estas Surveys, cuando nosotros le damos aquí a este botón de búsquedas en Offerbolt, es Offerbolt.com, vas a ver que te van a aparecer un montón de Surveys. Tu búsqueda de Surveys tiene estos match. Viene MyDegree y está en esta red. Si te fijas, aquí viene el nombre de la oferta, lo que está pagando esta oferta, el tipo de pago que te van a dar por la oferta, qué categoría y en qué red está y cuándo la han subido. Hoy es 26 de agosto, cuando estoy grabando este video. Así que esta es nuevecita. Y esta oferta, si me doy clic al ojito, me ponen ahí una previsualización, me dice que está en Triad Media. Yo sigo buscando mis MomSurveys 500 puntos EARNED incentivado. Ojo que esta es incentivada. Pero, ¿qué pasa con esta incentivada? Que me van a pagar 4 dólares por venta. Yo tengo que vender y yo no quiero vender. Pero, bueno, es MomSurveys. ¿Veis aquí lo tienes? OnlineMom, InteractiveCardGiveaways, SteadMaxBounty, SampleSevenU, YourSwift, YourSwift. En fin, hay muchas. Esta, por ejemplo, es buenísima. VindaleResearch es un DOI, significa doble opt-in. Quiere decir que las personas tienen que poner su correo electrónico y luego confirmarlo. Para que a nosotros nos paguen. Mira, le vamos a dar clic ahí. Vindale, toma ofertas online para que te paguen. Viene un voucher de 50, aquí, bueno, no se ve, de 50 dólares. Nos pagarían a nosotros 2,60, pero también es un sale. Surveys y la tiene Max Mountain. Ipsos, también está. Este es para Noruega, por ejemplo. Para mayores de 18. La tiene Monetize. Es lead, es decir, este solamente tienen que suscribirse, no tienen que hacer nada más. Ves, ahí está. Si rellenan todo eso que se ve ahí en la pantalla, a nosotros nos pagan 2,60. Sin más, simplemente por rellenarlo. YourSwift, YourSwift. Vamos a buscar alguna otra. SuperSurveys. Esta es, esta, es GetPaid hasta 100 en tu primera encuesta. Son encuestas, las surveys son encuestas. 2 dólares por cada, cada quien, cada que alguien rellene nuestra página. Una, es surveys y la tiene AXA. Cuando tú ya encuentres varias, toma nota de varias de estos surveys. Por ejemplo, este es otro, iSurveyWorld. Esta paga unos 28 euros o unos 51 dólares. La tiene TradeMedia. Como ves, hay muchas redes CPA en las que tú puedes aplicar para el tipo de oferta que tú quieras. En este caso, he puesto surveys, pero pueden ser cualquier otro tipo de ofertas. Toro Advertising, Buy Offers, CPA Advertising, AdPump, AXA, Max Bounty, Toro. Hay muchas. Lo que tú tienes que hacer es suscribirte a estas redes que están aquí. Si ya estás suscrito, pues genial, pero si no, puedes suscribirte. Estas otras, SendService, es lo que te pagan. En fin, está muy bien. ¿Vale? Y una vez que tenemos ya esta primera parte, que tú ya te has metido a alguna red y has buscado ofertas de surveys. Esta me gusta mucho, la de Watchbox. Multigeo, es decir, para todos los países. Va genial. Ya está la primera parte. En mi caso, y para este ejemplo, solamente para este ejemplo, le voy a usar dos redes. La red Max Bounty y la red Gas Movie. Te las voy a enseñar ahora mismo. Esto es lo primero. Me voy a Max Bounty, que es esta, y me voy a Gas Movie, que es esta. ¿Vale? Y dentro de Gas Movie, por ejemplo, yo he puesto service. Service, y me han puesto todos los service que hay, lo que pagan, qué países, ves aquí lo tiene, UGOP, por ejemplo, es un DOI. Ya sabes lo que es DOI, doble opting. La gente tiene que confirmar su email para que a nosotros nos paguen. En este caso, es para Switzerland, y nos pagarían 2.95 cada que una persona confirmara su correo. UGOP también está para España. Yo estoy en UGOP. Yo he comprobado que funciona. Yo he comprobado que pagan, porque yo estoy ahí. Viene este otro para Switzerland. También pagan 2.95 en Channel Mainstream. Esta otra es AISE, AISEI, es esta, DOI, para Inglaterra, y pagan 7 dólares, 7 dólares por cada una persona que confirme su correo electrónico. Ves aquí lo tienen, todo abierto, no incentivado. Es para hombres entre 16 y 75 Solamente para hombres Y si lo haces con mujeres No te van a pagar absolutamente nada Pero paga genial, paga 7 dólares Tienen aquí algunas imágenes Que es esta, de que asurvi Y cerramos Los hombres son más difíciles de convertir en las encuestas Por eso pagan tanto Bueno, hay muchas ¿Ves aquí hay muchas? Hoy Canadá, Estados Unidos Australia, Netherlands, Estados Unidos, Estados Unidos Francia, Tailandia En fin También hay para el público latino Pero hay menos Y como hay menos para el público latino Por eso he orientado eso para el público anglo Pero puedes hacerlo también para el público de la TAM Mira, Perú, México, Argentina Hay ofertas El caso es buscarlas de ahí Que vayas primero a Offer Vault Y busques varias itens de alta en varias redes Max Pounty también tiene Service Vamos a ir al Search Y vamos a poner Categoría Service La tienen como categoría Survey Aplicamos Y aquí tenemos varias Estados Unidos, Estados Unidos Cuando dice Soy Es Single Opting Quiere decir que Simplemente por rellenar Eso es todo Mira aquí hay Para Hispanics Esta es para todo Latam Es de toda Latinoamérica No solamente por determinado país Uno cincuenta por lead Es por lead Y nos dejan Todo este tráfico ¿Qué vas a buscar tú? Tanto aquí Como aquí En Gazmobi O donde quiera Que nos dejen Tráfico contextual Tráfico contextual Vamos a ver por ejemplo Esta Y nos dice Que efectivamente No está permitido el contextual Pero si está permitido Display Search Mobile Native E email Esto lo podemos hacer Por todos estos Pero no por contextual Como yo voy a usar Tráfico contextual Esta No la voy a poder promover Con Max Pounty Me voy hacia atrás Pero no pasa nada Yo voy a buscar Que sean con tráfico contextual Que me deje contextual ¿Ves? Hay un montón Vamos a ver si hay alguna Esta es Worldwide Y me deja contextual Aquí está contextual Nos deja incentivado 80 céntimos por lead 80 centavos Vamos a darle click Simplemente para verla No es Tú tienes que elegir varias Yo te sugiero Que elijas de 10 a 15 Me dejan contextual 25 Tiene un cap Cap quiere decir Que me van a pagar Hasta 25 veces por día Si yo hago 30 Si mi gente Haga una buena labor Y hago 30 personas Que lo rellenen Solo me van a pagar 25 Así que pues solo 25 Todos los países Todos los dispositivos Y me van a pagar Cuando completen La encuesta Una vez que la completen A mi me pagan 80 centavos Por cada lead Aquí vienen los ejemplos Vamos a mirar ¿Ves? Es esta Loggeate Es muy sencilla la web Simplemente se loggean Y ya está Vale Lo que vas a hacer Elegir las ofertas Por ejemplo Aquí en Max Pounty Vamos a poner la primera Que sea Una que me gusta mucho Es Inbox Dollars Que es muy muy conocida En todo el mundo Vamos a ver si la tenemos Por ahí Aquí Inbox Inbox Esta Inbox Dollars E Inbox Dollars Este es solo por email Y este es para todo Contextual Que es lo que yo estoy buscando Contextual 280 Por lead La voy a coger ¿Vale? Para ejemplo Tú puedes coger la que tú quieras Y aquí Atentos con esta parte Porque es muy muy importante Dice que podemos enviar Más de 100 clics al día Sin conversiones Pero con un lander Y esto es lo más importante de todo Convierte En la confirmación Del email Se tienen que suscribir Y confirmar el email Si no lo confirman No me pagan Tenéis que estar atentos a eso Pero si lo confirman Yo me gano 2 con 80 Muy sencillo Muy bonita Muy fácil ¿Vale? Yo cogería este enlace Bueno, ese no El que yo construya Es para personas de 18 a 55 años Tienen tres verticales En fin Pero lo importante es esto Que convierte en una doble confirmación Y que me deja contextual Y así voy a hacer Hasta 15 ofertas Voy a buscar hasta 15 ofertas ¿Vale? Voy a preparar el enlace De esta por ejemplo Build tracking link Contextual Rolling Rolling es el enlace limpio Sin más Y yo como su ID Le voy a poner simplemente Por ejemplo Eso es para que yo lo identifique Y como en este caso Es una estrategia Que estoy haciendo para YouTube Le voy a poner IT Sin más ¿Vale? Y aquí Ya me da el enlace Es este Copy Y ya tengo el primer enlace Es decir Primer paso Buscar Donde están Las ofertas Segundo paso Coger De 10 a 15 Service En este caso Para nuestra estrategia Service con tráfico contextual Paso número 3 Copiar todos los enlaces En donde tú quieras En mi caso En mi caso voy a abrir Un bloc de notas Y en ese bloc de notas Aquí voy a poner por ejemplo Inboxdollars Inboxdollars Maxpunty Esto no es indispensable Pero a mí me gusta tener orden Y el enlace Eso es todo ¿Vale? Este enlace Lo vas a cortar Entonces el paso número 4 Es acortar el enlace ¿Dónde lo acortas? Donde tú quieras Yo tengo mi acortador propio Que es este Este es mi acortador El mío personal Le voy a poner aquí Esta Y le voy a poner aquí Word From Home Por ejemplo Shorten Y ya lo tengo Que es este Lo copio Y me voy a mi bloc de notas Y lo pongo acortado Ya está Este es el que voy a promover ¿Vale? Y así vas a hacer Hasta 15 ¿Por qué no lo hago yo? De 10 a 15 enlaces Porque sería un video enorme Eterno De 10 a 15 enlaces ¿Qué vas a hacer con estos enlaces? Pues muy sencillo Te vas a ir A tu Google Drive Y en Google Drive Vas a hacer un documento Como este ¿Ves? Es un archivo Bilibulgar Que dice 15 excelentes formas De ganar dinero desde casa Esto es para público hispano Preparado Para un miembro especial Del grupo Trabaja Desde tu casa ¿De dónde sacas esto? Ahora mismo te lo voy a explicar Ya que hagamos Este documento Este es para el público anglo Excelentes maneras De ganar dinero Desde casa Preparado Para un grupo Miembro especial De Y fíjate lo que he puesto aquí Número 1 Inbox dollars Get paid To read emails Text service online Play games And Una coma And Go shopping Recibe 5 dollars Just for joining Limited time offer Limited to the 21st applicants Esto es importante Que lo pongas Que haya un cierto Sentido de escasez Para que la gente Se suscriba Y aquí dice Expira El primero de septiembre Suscríbete aquí Y donde dice Suscríbete aquí Ves que aquí Puse en corchetes Affiliate link Porque aquí Inbox dollars Que es esta Que he cogido aquí La voy a coger La voy a copiar Me voy a ir a mi documento Y aquí Lo voy a pegar Aquí Me voy a donde dice Con esta parte De insert enlace Le doy a pegar Aplicar Y ya lo tengo Y esto ya lo puedo remover Ya está Sign up here Podemos ponerlo En negritas Para que la gente Lo tenga más Y así Y así Vas a preparar Este documento Con 15 Opciones En este caso Yo he puesto Inbox dollars Swapbox Que es algo Que también me gusta Bastante Y es muy conocida Vindel research Pincop research Opinion in Todas estas Son ofertas Que están aquí En las redes De CPA En este caso Esta está en Max Bounty Y también Vamos a hacer algo Para público hispano Vamos a poner Esta Que es Service Muro Le voy a dar Click Aquí En details Aquí está Me pagan 0.4 Como ves El pago Es muy diferente 0.40 Y Max Bounty Me paga 2.80 De ahí Mi preferencia Por trabajar Con el público Anglo Pero es A gustos Si tú te sientes Mejor con el público Hispano Pues ya sabes Es que el público Hispano Te va a pagar Infinitamente menos Bueno Ahí está Perú Dice que es Solo Mayores de 16 Es un DOI Permisión From DOI Es decir Tienen que confirmar El email Vale Ya está Lo voy a Estar las imágenes Para que tú veas Cuál es Lo cierro Le voy a dar Apply offer Aquí O también le puedes Dar Apply offer Aquí Si le damos Apply offer Vamos a ver Si México Paga un poquito más Aunque 0.4 No Todas pagan lo mismo Vale Pues entonces Le voy a dar Apply offer En la de México Por ejemplo Apply Y ya estoy Lista Entonces me pone Pending Pero enseguida Me dará los Los enlaces Y Este ya está Copio URL Le voy a dar Copiar Ya está copiada Me la ha copiado En un portapapeles Me voy aquí A mi blog de notas Y aquí voy a poner Este otro Dice Argentina Se llama Service Mobro Lo voy a poner Simplemente Mobro Y está En Gas Mobi Gas Mobi Punto com O que punto es Y ya tengo el enlace Voy a coger el enlace Me voy a ir A mi aportador Y lo voy a cortar Y también le voy a poner Trabajar desde casa Shorten Ya lo tengo Lo copio Me voy a mi blog de notas Y lo pego Y este mismo Como ya lo tengo Me voy a mi documento Esta es la parte de inglés Y me voy al español Y aquí Vamos a ponerlo de este lado Este lo voy a dejar libre Tú lo pones en el nombre En el que sea Y dijimos que era Mobroj Mobroj Y vamos a ponerle Gana Dinero Por responder Sencillas Encuestas Voy a ir A la oferta Para ver un poco más De que se trata Details Surveys Nueva México No lo hablaba Soy Surveys No, no Incense Vamos a ver A las imágenes A ver que lo pone La posibilidad De participar En encuestas En línea A través de internet De participación En nuestras encuestas Será pagada Sin más No tiene nada más ¿No? Lo voy a poner aquí Por favor En las encuestas Muy sencilla Aplicación Solo tienes Que registrarte Y vamos a ponerle Voy a quitarlo todo Lo voy a poner En mayúsculas Porque me parece Más interesante Solo tienes Que registrarte En este enlace Y lo voy a poner aquí Disponible Para México Solo 100 personas Por ejemplo Para ponerle Scarcity Y aquí le pongo En este enlace Me voy a ponerle El enlace Que habíamos puesto Antes Y aplicamos Ya está Eso es todo Voy a ponerlos Todos Los 15 Enlaces O los 10 Enlaces Y al final Puedo poner aquí 10 excelentes Formas de Blablabla O 15 O 15 Voy a volver a centrar Porque no me gusta Así Centrado Y aquí lo mismo 15 excelentes Podemos ganar De ganar dinero De casa O 10 O las que sean Si no encuentras 10, 15 Ni nada Pones 8 Y ya no le pones El número 8 Simplemente pones Excelentes formas Y luego Si ves El texto De esta parte Dice Preparado Para un miembro Especial De Blablabla ¿Cómo vamos a hacer La segunda parte? Pues muy fácil Me voy a ir A Facebook Y en Facebook Vamos a buscar Grupos De trabajar O de ganar Dinero Desde casa En este caso Este es un grupo Que ya tengo preparado Que se llama Trabaja desde tu casa Tiene 133 mil Miembros Entonces Todos estos Miembros Están Susceptibles De trabajar Dinero Desde casa Y aquí Tienes dos Formas De hacer La promoción La primera Es Hacer aquí Una publicación Que dice O que diga Lo siguiente Reporte Reporte Con Bueno Consigue Consigue Este reporte Con 15 formas De ganar 15 formas De Y hacer posible Copia el nombre Del grupo Trabajar Desde tu casa Y ganar Un extra Descárgalo Gratis Desde Descárgalo gratis Y le vamos a poner ahí Enlace En el primer Comentario Este es una forma Descárgalo Lo pondrás Como lo vas a preparar Para descargar Muy sencillo Ya que lo tienes Le vas a hacer una portada bonita Te vas a Canva Que este es Canva Son gratuitas Este es gratuito Entras Te haces una cuenta Y esta es una portada Que ya las tienes prediseñadas Y aquí dice How to make money from home Puedes ponerle Este Esta otra paginita O simplemente esto Y te lo descargas Y aquí lo puedes poner En español Trabaja Desde Casa Y gana Dinero Por ejemplo Lo voy a hacer Un poco más pequeñito Porque está muy grande Lo centro Ahí Eso es todo Tú lo vas a descargar Como pdf Y vas a ponerlo Aquí Al principio De tu página Y haces un reporte bonito Un reporte atractivo Y agradable Y esto Cuando ya lo Cuando ya lo tengas Le vas a dar a compartir Y le vas a dar Clic en compartir Y le vas a poner Cualquiera con el enlace Aquí dice Cambiar a cualquiera Con el enlace Y lo vas a copiar Copiar Listo Y ya que lo tengas copiado Te vas a ir A tu post De facebook Y en el post De facebook Lo vas a poner En el primer comentario Ahora mismo No lo voy a hacer Bueno si lo voy a hacer Y luego lo borro Públicalo Aquí está Y en este comentario Vamos a poner el enlace Ya está ¿Lo ves? Lo voy a eliminar Porque está fatal Y la gente Se va a desencantar Pero tú lo vas a dejar bien Ves Eliminar publicación Ya queda perfecto ¿Lo ves? Excelente ways to make money from home Está en inglés Así que lo voy a quitar Eliminar Eliminamos la publicación Eliminar Como este grupo Se llama Trabajar desde tu casa El reporte Se llama Trabajar Desde tu casa Para este grupo Y así lo vas a hacer Para cada grupo Pierde tu tiempo Inviertelo Porque la gente Se sentirá especial Si es solamente para ellos No para todo Dios Y la otra forma Esa es una forma Poner un post En todos los grupos Y la otra forma Es buscar en los comentarios De la gente Que quiere ganar dinero Por ejemplo Por ejemplo Personal para trabajar Desde su domicilio Urgente Y aquí por ejemplo Dice Información Inf Y a este Le vas a enviar un mensaje Que diga Hola ¿Cómo se llama este hombre? Hernández Mel No sé cómo se llama Le pones el nombre He visto Tu comentario En el grupo Trabajar Desde Tu casa Si quieres Te invito A revisar Este reporte Donde están 15 Formas Gratuitas De Ganar Dinero Trabajando Desde Casa Enlace De Puede ser Enlace Un saludo Y mucho Éxito Y ya está No lo voy a enviar Porque Insisto Está sin hacer Está sin acabar Pero es así Como lo puedes hacer Primero Ves que están En un grupo conjunto Es una persona Que está buscando Cómo trabajar Desde casa Y ganar dinero Y tú Le estás facilitando Las cosas Entonces esto Lo vamos a eliminar Todo Fuera Y así es como Los vas a contactar ¿Hay trabajo? Sí Sí que hay trabajo Pero es una forma De generar ingresos De manera rápida Evidentemente Poniendo el post Es mucho más rápido Pero Respondiendo los comentarios También puedes conseguir Un buen dinero Ojo La parte de los 3000 Está dedicada Al público Anglo Que paga bastante más El público hispano Ya has visto Que paga muy poquito Entonces como paga poquito Yo prefiero Dedicarme al público hispano Que paga bastante más Y es así Como tú puedes Desde tu casa Sin una landing Sin un hosting Sin un dominio Todo con herramientas gratuitas Todo con tráfico gratuito Generar Hasta 3000 dólares al mes Con CPA marketing A través de tráfico Completamente gratuito Este tutorial Es para principiantes Porque cualquiera Puede aplicarlo No te hace falta Ningún conocimiento técnico Absolutamente Para nada Todas las herramientas Son gratis Y los pasos Son realmente sencillos Esto los voy a recapitular Aquí En una diapositiva Paso 1 Buscar Ofertas Para promover En nuestro caso Fue surveys Pero no te dediques Solo a surveys Puedes hacer Cualquier otra cosa Service Paso 2 Entrar En las redes De CPA Distintas Hay muchas Tú no tienes que Quedarte solo con una Paso 3 Elegir Las ofertas Y hacer Y solicitar Los enlaces Paso 4 Acortar Los enlaces Paso 5 Crear El archivo En Google Docs Que es gratuito Paso 6 Unirte A grupos De Facebook Con el nicho Al que te vas a referir Y paso 7 Compartir Tu reporte Con Tus enlaces De afiliado Ya está Eso es todo Como ves Es super sencillito No tienes que hacer Apenas nada Raro Ni Escandaloso Ni Blackhatero Y además Esto puedes hacerlo En tu tiempo libre Puedes seguir Dedicándote a lo que Estás ahora Y empezar a generar Y cuando ya tengas Algo Ampliarlo Hacerlo Con otro tipo De nichos Con otro tipo De ofertas Y empezar a generar Mucho más dinero Sin pagar Absolutamente Nada A nadie Ni tener Inversiones Grandes De esta manera Puedes conseguir Hasta 3.000 al mes Con CPA Marketing A través de tráfico Gratuito Sin invertir Absolutamente Nada Bueno Lo voy a dejar Hasta aquí Espero que te haya gustado Que te haya sido útil Que lo pongas en práctica Porque como has visto Es sumamente sencillo Espero que tomes acción Y que muy pronto Me pongas en los comentarios Hey Lo he puesto en marcha Ya estoy empezando A generar ingresos Sigue los pasos Que son muy sencillos Y recuerda Que pase lo que pase Marketer Este año Tiene que ser nuestro año Vamos a hacer Dinero Juntos Vamos